Buenos días a todos, hoy es sábado Y no me presento como siempre porque Por el mismo cheque de sábado hay mucha gente que me rega por el malecón y me da rocha Así que les hablo desde la GoPro Bueno, el día de hoy No me ven hace varias semanas Hay algunas cositas que son novedad que les voy a enseñar ahorita Pero primero tengo que llegar al morro Hoy día he estado entrenando toda la semana Así que hoy día vamos tranquilos Será una antena, chira Y ya de ahí nos quedamos el resto de la semana Perdón de la mañana Metiéndole el chorre line Así que vamos para allá Bueno, el fin Para dejar suicidas La semana pasada Tenía pensado subirles un video un tanto distinto Ya que bueno, me fui a la playa como algunos fines de semana Pero en lugar de ir al mismo sitio de la última vez Fuimos a Pitia Y bueno Le dije bueno, voy a grabar para subir algo distinto Pero pucha, bueno, grabé todo bien Llegué a mi casa Lo edité Y no descargaba el video No No entraba O sea, era demasiado pesado Perdón, esto pasa cuando eres youtuber de bajo presupuesto Pero el asunto es que no lo pude subir Me frustré y lo borré Así que pues bueno, hoy día me ven después de no sé cuántas semanas No sé cuál ha sido mi último video Pero aquí estoy de vuelta No sé cuál ha sido mi último video Acá me han cerrado el corte Así que Habrá que ir como los normales Como hoy día Hemos venido Con flojera Y yo Por quedarme conversando abajo Este huevón de faldo me dejó Vamos a subir A ritmo Tranquilo Y yo Hemos venido A la Vida Hemos venido La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ando con flojera, primer aviso La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y en conducción No sé si se siente mucho La diferencia Y también se ve más bonito Luego Lo otro Pedales Y bueno y esas bielas No sé si creo que se las han visto Pero es porque doblé las otras Las NX que venían Pero pedales Pedales Chromac Pilot Que ya llevo usando un par de semanitas Se puede ver Es inevitable Pues esta bicicleta es mullet Y chocan los pedales con todo Pero si me dolió golpear mis pedales nuevos Tienen la plataforma bastante grande Y zapatillas también de cambio Hay dos modelos de estos Estos son los BA que tienen la plataforma más grande Y al inicio me costó acostumbrarme Ya que ponía el pie como en el normal Y la cal estaba al centro Y como que no la encontraba Pero ya los he regulado bien A mi gusto Y muy bien Me gusta que tengan la plataforma Como mis antiguos Chromac Esto Scarpe los azules Que todavía los usaré para ir a la sierra Cosas así Porque ya ni soñando voy con clips Y también en negros Muchos más bonitos Luego bueno Transmisión He tenido que volver a poner la NX original Por un par de días Porque mi descargador SLX murió Ya me he encargado el repuesto Pero como también tengo que cambiar piñón y cadena Todavía no lo voy a poner Para que escogí este deporte Luego bueno Y ya lo último Aro trasero Porque en el Morro Fest Se acuerdan la foto que subí hace semanas O ya hace un mes Si un mes Dos meses ya Mi aro trasero Reventé la llanta en el Salto del Cristo Me tiré el salto con la llanta así Y lo que había hecho era Golpearla en todo el borde Entonces ese aro ya En cualquier momento Me iba a terminar cortando una llanta Así que decidí cambiarlo Y les dije En ese post Que tenía una novedad Y es que ahora está Con Panzer Para que no vuelva a pasar Así que Bueno Esos son los cambios Que le he hecho a mi bici En las últimas semanas Y ya Pues bueno Vamos al partido Lo bueno Del día de hoy Es que va a haber grip Lo malo Es que No sé si bajar Con o sin gales Porque no se va a ver Absolutamente nada Si es que se empañan A mi se ve Pero Ya aquí está el partido Ahí se ve Uy Oye Oye Cachima Suave con esos Dropsitos Marco ¿Cómo va? Bien 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 Oye ¿Ese viento Botará En esos dropsitos De cachima? No creo No creo Yo tampoco Esa es la habilidad Para YouTube No creo No creo No creo No creo Uy, no, porque lo tengo que irme Tranquilitos nomas porque estoy sin lentes y si me salta una piedra en el ojo, me voy a joder el día. Y aparte que, pues bueno, le voy a chancar a mi causa. Aquí sí me pongo los lentes. ¿No? Acá ya se ve, Diego. Sí. Ahora sí me he puesto lentes y ya voy a hablar. Aquí, testito. ¡Uh! Ahora sí que hemos pasado a las nubes, me he puesto lentes y aprovechar el grip. ¡Guarda! ¡Uy, qué rico! Si no fuera porque estoy hecho leña, ya que he entrenado toda la semana, haría otra subida. Ahora vamos a ir por Santa Cruz. Tendré un poquito de cuidado porque han agrandado el salto. Bueno, no sé si agrandado, pero levantado sí. ¡Uy! Casi. Casi. Casi, entré embalado a la... A la primera loma y casi pierdo. Y es... Gracias. Gracias. ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! qué hermoso es cuando el morro está así, no? si no estuviera ganando encima ya sería perfecto hoy acá casi va a la mierda ahora vamos a meterle un par de pasadas para el line ya que todavía es temprano es sábado y hay harto tiempo con agua de viento así que bajen con cuidado algo de viento yo decía salió disparado anda no mi pata está arriba si me va a tocar viento pero le pusiste el resor detrás no? si bueno vamos que ya llevo grabando un minuto no 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 las otras dos novedades del día son que entre la semana aprendí dos cosas la número una es que recupere mi whip que no me salía desde que volvimos de Pamuri por algún extraño motivo y porque me pasé clips entonces tenía miedo de que al tirar la cola se me salieran los pies en el aire y que aparte aprendí a pedalear en el aire por eso es que se ve así en algunos saltos en un ratito grabaré un video para que ven me salió ¡Vamos! yo quería pasar por la del costadito y casi me choco contigo después de quedarme un tiempo considerable como rezando abajo vamos a seguirle metiendo y si encuentro alguien que me grabe van a ver las nuevas skills hola joven hola qué fue la última vez que te seguiste o sea casi fue muy rápido pero ya le meto no te puedo seguirle bueno si hiciste pero luego me pasa el video porque voy a armar video para youtube hola 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 no te preocupes y no te preocupes porque me Este es el video de la web de Ana Luyeda. De repente se vio como pedaleo en el aire. Sí. 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 ¿A qué le da acá a este? A ese le da? No. a ver no es verdad no no ahí está una engrambada no 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 ah está bien papá 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 está con audio hola ¿qué tal? ¿estás solo? estoy solo con felipe ahí viene ¿qué tal? bueno le he pedido vamos para que me cierren un par de tomas para que vean el nuevo style y de ahí vamos a ir a desayunar vamos a ir a desayunar con la mesa también y a la mesa y la mesa o Bueno, como se llama, ese último vídeo que grabamos salió churreta porque mi comadre el chato no sabe grabar, si estás viendo es broma, así que lo más probable es que les haya puesto en pantalla uno el otro día que salió, más bacán. Pero bueno ahora van a ver la segunda toma, bueno había una segunda toma pero creo, bueno no aprendí ni la gopro ni mi compadre sabe grabar, así que solamente les pondré el vídeo, les habré puesto el vídeo del WIP del otro día y ahora vamos un churre pro y me estoy retirada. ¡Vamos! ¡Vamos! Con un poquito de viento pero se logró. Pero bueno, esto creo que es todo por la sesión de hoy, ah ya me están llamando. Bueno después de un rato de alistación. Alistación. Estamos en marcha. Un año y Magura se rompieron. Ah? Un año y Magura se rompieron. Por eso yo no me compré Magura. No, pero fue. No, pero fue. Bueno después de una, de una como se llama, de una larga historia relatada por Ignacio Lorna. Vamos a ir a desayunar a BikeYard para conocer. Así que hago un pequeño corte y nos vemos allá. Aquí, hola. Llega más. Rib지만. Bien. Vais a bicicleta? A ver si. ¿Dónde? Ah, ahí está Guardando las bicis antes de... ¿Felipidio? ¿Qué? ¿A quién le dices? Ah, no, tú para que... Si, ah... Te has cogido toda tu mierda sudada La cagada de los nombres Smootis de Prado Millenaria Fusion Single track Sprint Recharge Monoplato He venido acá La salida de la forma Ajá Lo aprovechó La salida de los nombres La salida de los nombres Bueno, ahora viene la mejor parte de todas Regresar pedales a la casa Ya todos, ya nos hemos enfriado Claro, ya todos nos hemos enfriado Y nos hemos llenado Ay, la luz del sol me mata Ay, la luz del sol me mata Ay, como se ponía esta vaina Así se tenía que calar Sí Sí También Bueno, muy rico todo Yo me pedí unas tratadas francesas en juego Y la verdad es que ha estado rico Vamos a regresar Eh... Pero ahora toca Pedaliendo llenos a la casa Pero vamos tranquilos nomás Así que bueno Así que bueno, en alguna zona menos concluida Aquí o menos concluida Eh... Menos concurrida Me despido de ustedes No, no, no Hola Buenos días comparen Como ha terminado Está enredado esto A ver, corte comercial y lo saco